Hans Rudolf Jäger Hans Rudolf Jäger Hans Rudolf Jäger Existe un museo dedicado a Jäger En la ciudad de Gruyere en el cantón de Friburgo, Suiza Abierto en 1998 con muchas de sus obras Así como algunos de los primeros artefactos del mundo alien en la película Jäger comenzó trabajando como diseñador de interiores en la década de los 60 El mismo periodo en que estudió arquitectura y diseño industrial Realizó sus primeros dibujos a tinta y al óleo De esta época datan los primeros bocetos de sus famosos niños atómicos Que décadas antes de la catástrofe de Chernobyl anunciaban efectos de un apocalipsis nuclear La obra de Jäger, influenciada por la tendencia fantástica, simbólica, expresionista y onírica Se caracterizó básicamente por mostrar la presencia del lado oscuro de la vida y de la muerte La manifestación latente de la violencia La deformación de los cuerpos y los símbolos fálicos Y el uso del metal como análogo de la carne humana Creando una estética que Jäger desarrolló con tinta, óleo y aerógrafo Jäger entró en el cine de la mano de Alejandro Jodorowsky A quien se lo recomendó Salvador Dalí En Cadaques en 1973 para el proyecto Dune En 1973 a 1977 En el que también estaba junto a Jodorowsky y Moebius El guionista y diseñador Dan O'Bannon Que fue quien incorporó a Jäger el proyecto de Alien a principios de 1978 ¡Gracias! 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 Gracias.